En libertad del general Ali Seriati, mano derecha del expresidente tunecino Ben Ali. Seriati fue juzgado por complicidad en la huida del expresidente Arabia Saudí. Es su primera batalla judicial. Al general favorecido por el depuesto régimen tunecino le queda afrontar cargos mucho más graves como incitación a la comisión de crímenes.